¡Ay! ¡Está tan delicioso! Definitivamente, tienen que hacer los tamales de carnitas. ¿Sabe a tamal? ¿Se ve a tamal? ¡Ay! ¡Hola, Miss Feet Familia! ¿Y quién más está emocionada como yo con los días festivos que vienen? Ya saben que a la vuelta de la esquina está Acción de Gracias, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes. Y en esos festejos es muy bonito porque los juntamos en familia. ¿Pero qué es lo que hacemos? ¡Comemos tamales! ¡Tamales que no son cetogénicos! Si ya saben que yo les tengo la receta de tamales cetogénicos, si no han visto mi video, voy a dejar la receta aquí arribita. Pero la mera verdad, eso de hacer tamales es muy laboroso. Se dura bastante tiempo que en cocinar la carne, en agregar todos los ingredientes para hacer la masa. Y yo sé que muchos de nosotros no tenemos ese tiempo. Es más, preferimos estar con la familia que estar en la cocina. ¿Sí o no? Yo soy una de ellas. Pero no se preocupe, se lo voy a hacer más fácil. ¡Ya llegó el producto! ¡Harina preparada marca Taqueto! Taqueto, las personas que ya me conocen saben que yo tengo mi tiendita virtual, que es una página por internet donde pueden comprar mis tortillas, las enchiladas y las originales de chicharrón. Y ahora tengo producto nuevo, ya está la harina preparada. Con esta harina podemos hacer no nomás las tortillas de chicharrón, sino tamales. Unos tamales deliciosos que van a salir esponjaditos. Nadie va a saber que son cetogénicos y son súper, súper fáciles de hacer. Cuando usted haga su compra de esta harina, atrás voy a tener toda la información de cómo preparar los tamales y las tortillas y los macros. Pero también, si se le hace más fácil ver el video, aquí les voy a enseñar cómo hacer los tamales para que vean qué tan rápido se van a hacer. En 45 minutos vamos a tener tamales recién hechecitos. Y para mi gente que no tiene los medios de comprar esta harina, porque todos sabemos que los ingredientes cetogénicos siempre son y serán un poquito más caros, ya que son naturales. Son más difícil de obtener. No se preocupe, también tengo la receta de las tortillas que es muy similar. Digo similar porque no es exactamente esta fórmula. Muy similar a esta harina. Con el tiempo he mejorado la receta. Ya saben que me paso experimentando. Y bueno, ya les regalé esta receta. Esta receta no la voy a poner en el público, en el YouTube, porque estoy comenzando mi negocio. Ya saben que algún día también quiero yo hacerme de una casita para mis hijos. Pero bueno, eso sería ya creciendo mi negocio. Si usted me quiere ayudar a mí, al canal y a mi familia, me pueden apoyar haciendo una compra en la página de lapinchenancy.com. Ahí tengo camisas sudaderas, harina y tortillas. Pero lo mejor que pueden hacer es regalarme un like, suscribirse si es que no estás suscrito al canal. Y recomendarme con todos sus amigos y amistades, porque así es como usted le está diciendo a YouTube. Me gusta este contenido y así podemos seguir creciendo. Muchas gracias por el apoyo. Y ahora sí, vamos a empezar con la receta de tamales. Súper fácil. Quédese hasta el final, porque les voy a enseñar cómo van a quedar sus tamales suavecitos, esponjaditos, deliciosos. Y les voy a dar unos tips de cómo los vamos a rellenar. Algo que va a salir muy fácil, muy barato, que no tiene que ser solamente con la harina. Estas pueden utilizar la harina o la receta de su gusto y usar estos tips del relleno, que no le va a costar mucho y va a ser súper fácil. Vamos a comenzar con tres tazas y media de harina taqueto. Sería la mitad de todo el paquete. Media taza de agua. Media taza de claras de huevo. Y un cuarto de taza de manteca, mantequilla o aceite de su gusto. En mi preferencia, la manteca de cerdo sería lo ideal. Para envolver, vamos a utilizar, son las hojas de elote. Ya las enjuagué y las puse a remojar en agua tibia para que se suavicen. Si es que no puede encontrar estas hojas, puede utilizar papel encerado. Ya les mostraré cómo se van a envolver. Vamos a ocupar ya sea una prensa de hacer tortillas o un rodillo para extender la masa. Y para el relleno, ocuparemos, ahí les va, carnitas. Estas son carnitas que mi papá hizo. Son deliciosas, caseras. Ustedes no las tienen que hacer. Pueden ir a la carnicería y comprarlas. Y también me lo ocuparemos, chilorio. Las personas de Sinaloa saben de lo que estoy hablando. El chilorio es muy popular en Sinaloa. Es carne de cerdo, ya viene en Chile preparado. Quiero enseñarle aquí los ingredientes. Es carne de cerdo con manteca de cerdo, vinagre, mezcla de chile, sal yollada, ajo y especias. Es todo lo que contiene. Así es que son ingredientes muy limpios. Este lo compré en Walmart. Así es donde lo pueden comprar. En México, no sé, en cualquier supermercado como la Soriana, el Calimax y en la Walmart. Obviamente pueden hacer la carne casera, ustedes guisarla. Pero en esta versión estamos utilizando algo más rápido. Se trata de hacer los tamales en 45 minutos. Ya sea chilorio o carnitas que compren ustedes en la carnicería. Tengo la mitad del paquete de harina preparada taqueto, que viene siendo 3 tazas y media. Van a salir aproximadamente 10 tamales aquí. Y aquí tengo la otra mitad, que serían para otros 10 tamales. O pueden guardar, hacer las tortillas. Si hacen sus tortillas, aquí les van a salir aproximadamente 2 docenas de tamaño regular estándar de tortillas. Comenzamos. Voy a poner aquí el reloj para que vean cuánto se dura en amasar. Ya tengo mi harina, agrego el agua, las claras de huevo y la manteca. Y amasar. Ahora sí vamos a empezar. Además déjenme lavo las manos. Vamos a hacer bolitas. Así de fácil. Y aquí tengo, ya van que 4 minutos, tengo ya aquí 11 bolitas, que son 11 tamales. Así de fácil, miren. Agarramos la bolita, yo voy a utilizar la prensa con un plástico. Esta puede ser una bolsita así, que la corten a la mitad. Como hacer una tortilla, así, nomás que la dejen un poco gruesa, no tan delgadita. Haga de cuenta que es una tortilla. Más gruesa. La vamos a poner a la hoja del tamal. Y la rellenamos. Este lo voy a hacer de carnitas. Le van a poner el relleno de su gusto. En mi caso, las carnitas. Doblamos la mitad. Y la otra mitad. Y ahora sí, envolver. Y está listo para la vaporera. Así seguimos con los demás. Algo muy fácil. También pueden poner la hoja arriba de la tortilla. Así nomás. Y miren qué fácil. Para las personas que luego se les quebran las tortillas, que dicen que no la pueden quitar del plástico. Y miren, ya viene preparada así con el chilito. Las personas que usan el papel encerado, miren. El mismo procedimiento. Ponen ahí el papel. Y ya tenemos el papel. Más voy a hacer uno así para que vean las personas que no pueden obtener las hojas. Ya que hacen su tamalito. Entonces vamos a envolverlo. Así de fácil. Ya tengo aquí todos mis tamales. Mis 11 tamales listos. Y tengo mi vaporera. La vaporera es una olla que tiene agua abajo. Luego tiene una otra olla encima que es como tipo coladera. Y le puse una cama de hojas. Para que puedan ver ahí. Una cama de hojas para que no se vayan, no les entre agua a los tamales. Y nomás los vamos a ir colocando así por la orillita. Paraditos. Y nos vamos a dejar coser aproximadamente 40 minutos. Miren. Llegamos allí 12 minutos. ¡Uh! ¡Uh! Allá nomás es de esperar. Ya ven. En 12 minutos amasamos y envolvimos todo. Regresamos en 40 minutos. Y después de 40 minutos vamos a checar, a ver si están ya listos. Voy a sacar uno. Incluso se puede ver. Chequean un tamal y si ven que ya está cocido, le apagan. Y los dejan reposar unos 15, 20 minutos. Porque ahorita están bien calientes, se van a quemar. Y si los sacan así de calientes, se les van a despadasar de tan suavecitos que están. Así es que yo ya veo que estén listos. Si es que no están, vuelven a taparlos y los dejan otros 10 minutitos, otros 10, 15 minutos. Y luego ya la apagan. Así es que ya están los míos. Yo les voy a apagar y los voy a dejar reposar 15, 20 minutos. Y regresamos para probar ahora sí a la hora buena. ¡Y llegó la hora buena! A ver, quiero que se acerquen aquí al tamal para que vean qué delicia. Vamos a cortar. Este es el del chilorio. Y miren, quiero que vean. ¡Wow! Es una delicia. Así con poquito de la carne. Ahí les va. Totalmente una delicia. Créanme que ese chilorio parece como si fuera casero. Claro, que sería mejor si usted hace la carne, ¿verdad? Siempre la comida casera es mejor. Pero para mi gente que es muy trabajadora, que simplemente no tiene el tiempo, esa es una gran opción. Rápido y facilísimo y no es caro. ¡Ay! Está tan delicioso. En serio que este chilorio de Sinaloa son buenísimos para la receta. Está riquísimo. La masa ni se diga. Este tamal sabe a tamal. Se ve a tamal totalmente. Nadie notaría que fuera diferente cetogénico. ¡Ay! Vamos con el de las carnitas. Este es el de las carnitas caseras que mi papá hizo. Un saludo a mi papacito. Él es buenísimo para hacer carnitas. Ahí si luego quieren la receta, me dicen. A ver si acepta que hagamos un video ahí en su casa con él. Pero este, miren nomás. Pueden ver hasta la mantequita ahí de las carnitas. Ahí incluso le pueden agregar cueritos en el centro. Ahí va. ¡A su salud! Definitivamente tienen que hacer los tamales de carnitas. No sé si ustedes han escuchado. Es primera vez. Tamales de carnitas son deliciosos. ¡Ay! Me cae. Miren nomás la masita es perfecta. Suavecita. Esponjadita. ¡Ay! Miren ve que tan suavecita que se me está quebrando. Súper suavecita la masita. Sabe a tamal. Para chuparse los dedos. Bueno mi gente. Si les gustó esta receta. Por favor regálenme un like. No olviden de suscribirse al canal. Si está interesado en esta harina. Ya saben que solamente es muy fácil de comprarla. Se meten a la página latinchenancy.com Ahí verá todos los productos que yo vendo. Esta harina es muy fácil de preparar en su casa. Los tamales y las tortillas les saldrán como si los hubiera comprado de la tienda. Caseros. Riquísimos. Los quiero mucho. Que tengan felices fiestas. Y los veo en el próximo video. A ver una mordidita. Tamal de carnitas. ¡Abra la boca! ¡Abra la boca! ¡Gracias!